Presupuesto Nacional. Me está pidiendo el senador Alperovic una interrupción. ¿Le concede la interrupción, senador? Sí, pero con gusto. Senador Alperovic. Le pido disculpas. No, quería, la verdad que me expresé mal y quería cambiar. Lo que quise decir es que nadie quiere que le vaya mal al presidente. Perdone, perdón, pero no quería dejar pasar por eso. Gracias. Tomado en cuenta, senador Alperovic, continúe, senador Lenzo.